El análisis bivariado de datos es una técnica estadística que cuantifica a nivel descriptivo el nivel de covarianza que existe entre dos variables. Y de esta forma se determina la correlación que existe entre estas dos variables. Hay un plot muy utilizado que se lo conoce como el diagrama de dispersión o también conocido como el XY plot. En este XY plot nosotros podemos visualizar la correlación entre dos elementos. Entonces en este caso cobre oro, cobre molibdeno, cobre zinc, cobro antimonio, cobre plata y cobre plomo. Igualmente nosotros podemos visualizar la línea de regresión y a través de estas líneas de regresión nosotros podemos determinar de forma cualitativa el tipo de regresión. En este caso tenemos una regresión positiva, débil, una regresión positiva, igualmente débil, una relación negativa porque la pendiente está negativa, una relación nula como en estos tres ejemplos de acá. Con estos XY plot nosotros podemos visualizar únicamente de forma cualitativa el tipo de regresión. Si queremos visualizar ya el valor de la regresión que existe entre dos variables, se utilizan las matrices de correlación. La matriz de correlación nos muestran los valores entre la correlación de dos elementos. En este caso tenemos una correlación de cobre molibdeno de 0.73. Igualmente una relación muy buena de oro con plata de 0.91. Y así podemos ir visualizando las correlaciones más fuertes que existen entre varios elementos. Gracias.